Ya yo sé lo que hicieron el verano pasado La sonrisa se te va a hacer mueca Tengo un millón en mi maleta y una avioneta Y el sencillo en mi camioneta Gracias a Dios ya no vendo papeles Metí quinientos kilos y salí de la poca Una aponesa, otra aun con el sai No puedo olvidarme de las colonesa Esta canción tiene rantas de letra Y moriré con mi cajón Tú no tienes el flow ni el style Porque tu estilo aquí no suena Eso es lo que haré cuando te tengas Rantas de balas salen de mi metra Y está ahí penetra Cae como lluvia y te extrae Y en busca de guiales mueren en mi colchoneta Y boleta Pero si no vendo papeles Tengo un millón en mi maleta y una avioneta Y el sencillo en mi camioneta Gracias a Dios ya no vendo papeles Y si a alguien le duele cuanto lo siento Y si a alguien le duele cuanto lo siento Esto es pa' que sean serio y se organice Porque la caperrucita roja Está cazando toa clase de lobos En la canastita de la abuelita Tiene una bazooka Jueguen vivo Porque pueden explotarle la vida En la canastita de la abuelita